hola a todos y ya todas vamos a comenzar con una nueva serie para el canal que nadie más nada más y nada menos que The Legend of Zelda The Wind Waker si no han visto el trailer aún estarán las tarjetas que hay en la parte superior derecha del vídeo y comenzamos como ven tengo ya tengo una partida personal pero ahora voy a hacer otra el diario de viaje 2 vamos a comenzar y voy a poner mi nombre mínimamente voy a ver si si queda preciso ahora comenzamos una nueva partida esto ya lo hemos visto en el trailer pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado cayó en el reino cayó en las tinieblas y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes es el ese es de esa es la historia que relata el que leyeron y como lo notan estaba en la cronología en la rama del link adulto si es el ese es el héroe es el link de lo que hay no obstante es el héroe es el link de lo que hay no obstante En la cronología de Telejón, Zelda ¿Quién diría que cierto villano ya resurgiría de las profundidades? Como que no tuvieron tanta suerte En la cronología de Telejón, Zelda ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe Aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento En una remota isla, cuando los hijos varones Llegan a cierta edad, los celebran vistiéndoles con ropas verdes Para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda Aquel cuyo corazón vestía el viento en la pradera y cuya espada era el torbellino que disipaba las tinieblas Y ahí comienza directamente el juego Ahí comienza nuestra aventura En la isla Initia ¡Qué buen ferno! Nada más hace Vaya, vaya ¡Yonatan! 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 Típico Esa no es la primera vez que comenzamos la aventura cuando Link está dormido Cuando nuestro héroe está dormido Y se despertó Sabía que estarías aquí Vaya, vaya Este Link Es un dormilón Igual que el de Okina of Time Cuando comencé la aventura Es que a mí también me gusta mirar desde aquí Oye, ¿sabes qué día es hoy? ¡Yonatan! Todavía estás dormido, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? Hoy es tu cumpleaños La abuelita Te está esperando en casa Desde hace rato Como que este Link Tiene Aún tiene familia Viviendo con él Menos mal que he venido a buscarte Venga, Yonatan Vete a saludar a la abuelita ¿Vale? Y... Comenzamos 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 En una... En un... En un mástil O algo puede decirlo Y también aquí se ve el mapa No, voy a tomar un atajo hacia acá Nadando Y esta vez no va a ser el link de todo Que han visto en Okina of Time Mayor and Mask Y Twilight Princess Sino que es más bien Toon Link Y... Y aquí está Vámonos Aquí está la de las tinajas Hola Yonatan Feliz cumpleaños ¿Eh? ¿No has visto a tu hermana Abril? Me has dicho que tu abuelita te estaba buscando Bueno, ella me buscó ¿Sabes lo que dijo tu hermanita el otro día? Que quería aprender pronto a llevar el cántaro sobre la cabeza Para ayudar a vuestra abuelita Cuando la veas Dile que pruebe colocarte... Colcarse frente a un cántaro Y pulsa A para levantar Para dejarlo Pulse R para soltar Y... Se pulsa de nuevo A para así... Lanzar Uy, necesitaré una espada para coger esa rupia Vamos Aquí tenemos una rupia Otra rupia Antes de entrar a la casa Vamos a ir por acá Por debajo de la casa Ya verán por qué El cofre es más grande que Link Y tenemos... Cien rupias Wow Debajo de la casa hay cien rupias ¿Quién lo diría? Y... Ahora sí vamos a entrar a la casa Como... Como es debido Y ahora sí Tenemos... Cien rupias Y llegamos a la casa de la abuelita Ah, aquí no está Debe estar arriba Vamos a subir por la escalera Y... Subimos Y aquí está la abuelita Mmm... Casi la misma estatura que Link Te esperaba Jonathan Ven aquí Ponte eso Ay, hijo El tiempo vuela No puedo creer que ya estés En edad de ponerte estas ropas Y tenemos las ropas del héroe Pues vas a pasar calor Como no tienes idea Ay, no pongas esa cara Y pruebatelas Hoy tienes la misma edad que el héroe de la leyenda Y hay que festejarlo En teoría Es la edad del Link Del... Lo que en off time De la línea Del... Del Link Niño No es de la misma línea que esta La del Link Adulto Pero bueno Por lo menos aguántate un día En la antigüedad Cuando un niño Llegaba a tu edad Se le consideraba un hombre hecho y derecho Y enseñaba Y le enseñaban A manejar la espada Para luchar contra el mal Pero ahora son otros tiempos En esta isla Lo único que se sigue Que sigue practicando El arte de la espada Es el viejo orca De la casa de enfrente De esa época Viene la costumbre de colgar Un escudo como este en casa Ay, parece que a Link No le sienta... A nuestro héroe no le sienta bien ¿Has entendido? Mira como pone esa mala cara Pero si te queda de maravilla Jonathan Esta noche vendrá a festejar Toda la isla A festejar Tu cumpleaños Tengo tanto que hacer Prepararé tu sopa favorita Te chuparás los dedos Ahora ve a buscar A tu hermanita Abril Hasta tiene hermanita Vea pues Este link es bastante Expresivo Y listo Salimos Vamos a ver si podemos Mejor no me la juego Y me voy Por el camino Que es Y este sujeto Que hace Vamos a hablar con él He visto un cerdo salvaje Estaba por aquí Era negro ¿No lo has visto? A mi mujer Se le ha metido la cabeza Que quiere un animalito ¿Sabes? A propósito Jonathan Los cerdos Son unos animales Muy huirizos Si quieres acercarte a uno Agáchate punzando a él Y ya Rástate despacito Con una palanca Despacito ¿Vale? También puedes Echarle comida Para extraerlo Vamos a buscar Un cerdo salva Aquí tenemos uno El cerdo negro Y listo Ahora vamos a llevárselo A la mujer De ese sujeto Que está buscando Un cerdo negro Ah Y viene ese señor A interrumpirme Voy a Opciones Y vamos a impulsar Pulsar Y listo Y ahora sí Nos acercamos Pero bueno ¿Qué le cuesta Agarrar un cerdito? No Ah ¿Por qué no lo agarra? Despacito Tenemos que agacharnos Y acercarnos A este A ver Si algún día Nah Ya Ya me Ya lo dejo ahí Al cerrito En paz Y mira Tenemos rupias Y aquí Tenemos una rupia amarilla Sí No es como En torre de princes Y ahora vamos a nadar Por aquí Y ahora Nos vamos A donde está Abril Y listo Uy Bueno Al menos Hay escaleras De haberlo sabido Hubiera ido Más adelante Sin más rodeos Vamos a subir Por aquí Y Y listo Abril Y las gaviotas Vaya Vaya Ah Jonathan Esas rapas Te las Ha dado La abuelita Así es Oye Tiene pinta De Abrigar No me digas Pero te quedan Muy bien Ah Antes de que se me olvide Te lo presto Por un día Pero devuélvemelo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y tenemos El catalejo Prestado Sí Vamos a Pulsar ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? Es solo para ti ¿Vale? Tú eres especial Jeje Ya están Puedo ver nuestra casa Desde aquí Pero antes Voy a Ir Por el catalejo Y lo asigno A X Y Wow Norni ¿Por qué no miras El buzón? Bla 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 Uy ¿Por qué no miras El buzón Que hay Enfrente de nuestra casa? Lo estoy haciendo Wow Genial Ups Eh ¿Qué le pasa al cartero? Ah Mira el cielo Wow Mira eso Que ave tan fea Y tiene a alguien Uy Y alguien le está tirando piedras Ah Son los piratas Tirándole piedras Al pájaro gigante Y el pájaro Como si nada Esquivando las piedras Ah Y se pone a mirar el barco Y Pla Le golpean No las esquivaba Cuando no las veía Pero ahora La esquiva Cuando las ve Curioso ¿No cree? Y ha caído en bosque Que hay en la cima Ay ¿Has visto esto? Ha caído en el bosque Tienes que ayudarla Pero no puedes seguir así Sin llevar nada Lo haré Pero en el próximo capítulo Porque lo vamos a dejar por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Que botón Me gusta Si es la primera vez Que suene Mis video Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A ¡Gracias! Gracias a todos los días